¡Oh, mila disfuncional! Si les parece, terminando el programa, podemos ir echarnos unos tacos de pastor. ¡Ay! ¡Ave! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uh! Hay que hacer letras. ¡Me pone loco! ¡Me pone eufórico! ¡Me pone eufórico! Vamos a ver qué tenemos que hacer letra por letra. ¡Mundo! 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 ¡M! 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 ¡Tú! ¡La D! ¡Tú, ven! ¡La D! ¡Tiempo! No sé, sí. No sé. Vamos a ver. Muy bien. Ya. Alejandro, ya. Vamos a ver la palabra. ¡Mundo! Hay varios detalles. La N está al revés. La O se salió de cuadro. Pero lo hicimos muy bien. En 10 segundos pudo haber sido perfecto. ¡Mundo! 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 ¡Mundo!